Muchas gracias, el llanto es terapéutico, es buenísimo llorar, siempre escuchamos eso, a cada rato nos dicen eso, eso está en todos lados, pero ¿en qué medida lo es? Hoy hablamos de este tema con la psicóloga María del Pilar Leiz. María del Pilar, ¿cuánto y cada cuánto es sano llorar? Pues, respondiendo a tu pregunta, la ciencia nos dice que ante alguna situación dolorosa y de gran intensidad emocional, las lágrimas tienen esa función poderosa, analgésica y hasta paliativa ante el dolor. Como verás, llorar es una emoción que nos proporciona un alivio inmediato, podemos llorar de tristeza, ¿verdad? Generalmente ante alguna pérdida, eso nos reconforta, también podemos llorar de alegría y emoción ante una buena noticia. ¿Qué debemos decirnos a nosotros mismos cuando lloramos para que el llanto realmente sirva de algo? Se puede llorar no importando tu género, no importando tu raza, no importando tu situación económica, de dónde vengas. O sea, llorar no discrimina, se puede llorar a cualquier edad. Es importante darse permisos, validarnos emocionalmente, ser nuestros aliados y nuestras aliadas. Eso es crucial, ese darse permiso para llorar cuando lo necesites. Y luego identificar cuáles son tus emociones, aceptarlas y expresarlas para ayudarnos a restaurar ese equilibrio emocional. ¿Cuándo hay que preocuparse por llorar mucho? ¿Cuándo hay que buscar ayuda porque llorar se volvió algo que ya no es sano? Exacto. Puede volverse complicado cuando hay llantos muy frecuentes, se vuelve muy crónico, porque pueden haber signos de depresión y también de ansiedad y eso puede conducir a autolesiones o incluso el suicidio si no se abordan. ¿Qué debemos hacer cuando vemos a alguien llorar? Pues llorar tiene una función social de índole adaptativa y significativa, ya que sabemos inmediatamente que la persona necesita ayuda o necesita consuelo o un trato diferente a la habitual. A muchas personas les incomoda ver a otra persona llorar y solemos decir no llores, no llores, ¿verdad? En especial ante alguien que queremos y sufrimos verlo sufrir, ¿no? Entonces yo recomiendo primero que todo validar la emoción de esa persona, reconocerla, nombrar esa emoción y honrar esa emoción y reconocer que eres un ser humano y que vas a sentir muchas cosas.